Está claro el plan de que Di Santo no juegue con el arco de frente Y acá mete Luján Y la pelota que no pasa y queda ahí nomás Y a presionar va Pocho, va Ceruti No hay infracción, eh Y Pocho va y mete el centro, que no pasa, a Vítolo Pero gana este córner, hay tiro de esquina ¿Qué pasó que levantó la banderita? Acá va Arbieri Lo está llamando el árbitro, eh Sí, 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 la tiene en alza A ver Ahí viene el juez ¿Con Ceruti la historia? Bueno, a ver, hay una tarjeta roja, me parece, eh Sí, tiene la roja en la mano ¿A quién echó? Por hablar A Vítolo, me parece, ¿no? Bueno, expulsado Mariano Vítolo, lo llamó Barbieri Y Espinosa Hizo claro el gesto, eh De la boca, ¿no? Se queda con 10 Newell Mirá Cómo se cambia Una situación rápidamente, ¿no? Que lo tenía favorable Al conjunto Rosarino Y ahora se le complica un poco Me gustaría ver la escena completa, eh A ver Hay un insulto al asistente Vítolo ahí, de frente al asistente Le dice de todo Clarito el mano a mano, eh Quedado en cara a cara Porque lo que pide el hombre De Newell Falta de Ceruti Lo que corran es corran Ahí Vítolo le dice algo Y el asistente inmediatamente Levanta el banderín Para advertirle a Espinosa Del insulto del lateral izquierdo De Newell Que termina prematuramente El partido por esta roja directa El partido por esta roja directa XIX Des scholarships Día No Cuatro By Es Instead Inter re